Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento del día en que me estés viendo y oyendo o el lugar del mundo donde me estés viendo y escuchando. Volvemos otro lunes con otro vídeo y seguimos con el vídeo anterior, con el tema que empezamos en el vídeo anterior, que yo titulé adolescentes, controlar o supervisar. Ya hicimos la diferencia en el vídeo anterior, que era controlar y que era supervisar. Y yo os animé a que vayamos dejando de controlar y ahora sí, sigamos supervisando, que eso es importante. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de supervisión hace referencia a controlar, vigilar, estar alerta, que se cumplan los pactos, las reglas, los acuerdos, que se hayan hecho con un adolescente para que la vida de familia con él, pues funcione y vaya bien y todos vayamos con tranquilidad y serenidad dentro de lo que se pueda convivir con un hijo adolescente, una hija adolescente. Por lo tanto, supervisar es controlar, vigilar, estar alerta de que se cumplan, que se cumplan, que se cumplan los pactos, las reglas, los acuerdos que se han tomado para convivir de una manera saludable. Y eso, por lo tanto, conlleva que hay que negociar con ellos, porque hay que llegar a pactos. Y ahí me remito a vídeos anteriores, sobre todo de la primera edición, donde hablábamos de cómo negociar con un hijo adolescente. Y hay que negociar, hay que escuchar su voz, su opinión, lo que ellos quieren, lo que ellos desean. Yo creo que el 80% de la vida de un adolescente es negociable y se pueden llegar a acuerdos. Si ambas partes ceden padres e hijos, se consigue llegar a un acuerdo con no tanta dificultad. El 80% se puede negociar. Cediendo los dos, todos ganamos y conseguimos acuerdos. Y luego hay un porcentaje, un 20% más o menos, en que es innegociable. Y esto ya se tiene que enseñar desde pequeños. No puede ser que llegue a la adolescencia y le diga esto en casa es así porque lo digo yo. No, porque entonces te lo van a desafiar por la activación del yo. ¿De acuerdo? No, eso hay que enseñarlo desde pequeñitos. Hay cosas que en casa es así y no vamos a negociarlas. ¿Eso es válido? Sí, se puede hacer, sí, pero hay que empezar desde pequeños. ¿De acuerdo? Si se hace en adolescencia, pues sabéis que os van a desafiar esa pauta porque es impuesta. ¿Ok? Muy bien, pasamos a las pautas. ¿Cómo supervisar a un hijo adolescente? Pues mirad, la primera y más importante es que tenéis que aceptar todos los padres y madres, que no puedes saber todo sobre la vida de tu hija o tu hijo adolescente. Tienes que aceptar y ver como normal que no sepas todas las cosas de la vida de tu hijo y de tu hija. No puedes saberlo todo si no entrarás en control y querrás saber todo, como dije el vídeo anterior, dónde va, con quién va, qué hace, qué no hace. Y como no te parezca bien, intentarás presionar para que cambie eso. Y entramos en una dinámica disfuncional. Has de aceptar que muchas cosas no las vas a saber. Y no pasa nada, es normal. ¿Vale? Segunda pauta. Aplica la sensatez, el sentido común. Ponte un poco en su lugar. Date cuenta que tu hijo de 14, 13, 15 años, 16, no es como tú cuando tenías esa edad. Hace 30 años no era así la sociedad. Ha cambiado todo, todo. Eso también lo hemos hablado. Ha cambiado todo. Ponte un poco en su lugar. Tus hijos son nativos digitales del siglo XXI, con una serie de estímulos y de sistema de creencias que se le ha educado en la actualidad. Creencias sociales, familiares, etcétera, que hay que contar con todo ello. Empatiza con tu hijo actual. Y no te vale la referencia de tu adolescencia. Otra pauta. Déjale tiempo y espacio para que hagan las cosas, para que los vayan haciendo las cosas pactadas. No desórdenes. No quieras que lo hagan inmediato. Es que eso está acordado. Déjale, dale tiempo. Ponle límites con mucho tiempo para que decidan ellos. Y lo harán cinco minutos antes de acabar ese tiempo, pero lo harán. ¿Vale? Y luego es muy importante esta pauta siguiente, y es que aprende a no interrogar. Aprende a comunicarte con tu hijo sin hacer interrogatorios. ¿Qué es un interrogatorio? Cuando empiezas a decirle, ¿qué has hecho? ¿Has hecho esto? ¿Has comprado el otro? ¿Has bajado el perro? ¿Has recogido la basura? ¿Has recogido la habitación? ¿Has hecho esto? Pam, 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 pam. ¿Qué hacen? ¡Bum! ¿Te van a evitar? Claro, no. Tienes que aprender a comunicarte de otra manera. ¿Qué tal ha ido el instituto? ¿Qué tal? Y te van a decir, pues eso, te tienes que acostumbrar a los monosílabos. Bien, vale. Ya te diré a él si quiere decirte algo. No insistas. ¿Cómo vas a hacer aquello que dijimos? ¿Cómo has pensado ir a recoger aquello? O cuando, oye, que te recuerdo que tienes que hacer esto y lo otro. Bien, pero como una cosa que ya está, él lo hará cuando quiera. Dale libertad, que es lo que él espera. Pero supervisa que lo haga, eso sí. Porque si no lo hace y no se cumple lo pactado, la última pauta que yo os digo es que se apliquen las consecuencias que se habían anunciado que ocurrirían si no se cumple lo pactado. Y se aplican. Tienen que ser consecuencias bien pensadas, no desproporcionadas, para que también las puedas cumplir tú. Que eso también hay vídeos anteriores que lo explico. ¿Vale? Y termino. No olvidéis que esto es un proceso. Que la educación de un hijo es un proceso que dura años. Que los que tenéis ya hijos de veintitantos años, veis que son muchos años que ha hecho falta para que ya se salgan a la vida. Pues eso. Y no hay que desesperarse. Y hay que tener serenidad. Y hay que saber esperar a los padres. Y hay que comprender que van a fallar, que se van a equivocar, que no van a cumplir las reglas. Que hay que negociar, renegociar y volver a renegociar. Y que van a cometer errores. Y que no hay que desesperarse. Que no son lógicos. Que no son coherentes. Que no. Que no. No esperes un adulto cuando tienen 14 o 15 años o 13 o 16. ¿Vale? Por lo tanto, termino y os animo a que hay que supervisar y hay que saber esperar, confiando en que poco a poco lo conseguiremos. Mucho ánimo. No nos vamos a desesperar. Vamos a saber esperar, a respirar y a confiar en que poco a poco lograremos educar cada vez mejor a los hijos, a vuestros hijos y a todos los hijos de todos vosotros que me escucháis y que me veis todos los lunes. Mucho ánimo y nos vemos el próximo lunes con un tema muy interesante, que es el de adolescentes y la conducta de mentiras. ¿Qué hacemos? Nos vemos el próximo lunes. Hasta entonces. Que vaya bien.